pues ahora vamos a hacer una ruta no se ve gordita muy bien la ruta porque como voy llegando no se muy bien como esta la ruta pero a lo que tengo entendido va a ser de alamogordo hacia barstow asi que vamos a ver como va a ser la ruta ahora y no tengo para no tengo ruta pues ahora vamos a hacer una ruta pues se mira mas o menos asi que ah no si se mira bien vamos a un descanso ok derecha derecha saludos para los que van entrando a lo que es el directo pero como ustedes saben yo casi no puedo estar lo que es el convoy pero trato de para estar lo mas que se pueda un descanso y y y y y y y ya puede más o menos configurar lo que fue el el la acción saludos Francisco Villarreal saludos, saludos ah, mi paramédico no hasta ahorita me di cuenta vamos a por una una carga que vamos a ir ¿ya agarraste descarga o qué? ya andamos con aquí con Fresno me va a quedar cerca así que en eso ando y saludos para para el directo saludos, saludos con qué estás grabando con Ation ah, ok, ok como te busco mándame saludos me puedes buscar como estoy aquí pero al último ponle gamers ah, ok, ok, ok espero que ahorita con el directo a ver si no se me lajea hasta eso que ahorita no tengo problemas con el Ation yo también quiero transmitir es esta es bueno porque no te pide mucha mucha ay wey se me fue el ta claro que sí paramédico a todo mundo se le salude en directo y que para cuándo vas a estar con nosotros paramédico el a ver qué llevamos no voy a llevar nada normal porque no quiero andar batallando ok ok y la paramédico de reversa mami de reversa y se enganchó a la primera sin batallar wow son 10 para mañana ah, ok vale, vale, vale ah, ok vamos primero al amo gordo hoy solo veré el directo y de aquí vamos a pasto si es aquí no pero no sé dónde es el descanso creo que es este pero primero vamos a ir lo que es al amo gordo vamos a ir subir a la derecha derecha irnos ah, está cerca eh, Oscar Oscar dime, dime dónde andas acá por el 10 a las afueras de las cruces vale, vale ah, te manda saludos paramédico saludos, saludos saludos, saludos paramédico saludos no me sale tu directo solo dice que estás transmitiendo pero no me deja verlo eh, que raro porque paramédico creo que se lo está viendo y yo lo estoy viendo con el teléfono eh, paramédico si lo puedes ver el video creo que me equivoqué o qué a ver creo que sí me equivoqué no, voy bien voy bien no, voy a ver Si me escuchas bien, paramédico. Ya llegaste, Oscar. La máquina se me va del tajo. Ah, ok, gracias, gracias. Gracias. Es que dice Oscar que no puede ver el directo, no sé por qué. Ah, ok. Ya sé por qué me tardas en contestar, aparte porque lo tengo a 20 segundos de retraso. Sí, por si me llegó, se llega a caer la señal o algo, en los 20 segundos, pues se reconecte y ya no pasa nada. Muy fuerte, claro. Muchas gracias, paramédico. Saludos, saludos, saludos. Ah, no. Ese es... Marbas. Ah, a lo mejor. Ya estamos aquí, pero no sé dónde están. Eh, Vidal, yo te vi conectándote para el Eurotruck. Sí, lo vi que iba llegando a Rotterdam, ya lo iba a ir a chocar. ¿Cómo estás, Richard? Aquí vienen. Saludos, 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 saludos. Bien, bien, bien. Llego, pollito. Recording, recording. Llego, recording. Llego, recording. ¿Dónde están? Llego, al... 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 Eh, Richard, saludos. Saludos, mi hermano, saludos. Hay que echar gasolina para el viaje. Richard, por favor, no de más a ese muchacho que haga la ruta. Richard, por favor, no de más a ese muchacho que haga la ruta. Richard, por favor, no de más a ese muchacho que haga la ruta. Colón, Colón. Rache, saludos. Estás acá metiendo en vivo. Saludos, saludos, pollito, saludos. Gracias. Bolón. Lo hice como borracho. ¿Buelón? Lo hice como borracho, la ruta, la hice como borracho. Oh, sí, créeme que sí. Y vela que no viene. No, tu micro frota, brome. Daña, pero... no me sé reversiar así es que lo estaba haciendo con la cámara de arriba pero no me sé hallar con la cámara de arriba como 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 está tomado está tomado porque borracho no como andar borracho si tengo que trabajar más al rato no te digo que está manejando con la cámara de arriba y yo no sé manejar con la cámara de arriba ya salieron no todavía voy a llegar pues como ven chicos somos dos cuatro seis ocho personas hay un saludito para el directo no en los está metiendo en vivo porque hubo un quería quería ver los directos pero tienes que compartir tienes que unirte a varios grupos de facebook y pues una persona una personita no no me no me deja para ver los moderadores no era moderador pues sí pero se me olvidó para médicos bueno yo no la quise aceptar la dejé más ahí pendiente eso suena más falso solo 19 amigos para médico si me puedes hacer el favor de publicarlo en el grupo no me da risa porque yo me da risa porque yo me lo acepte yo me la dole la publicación Y yo revisé el perfil, 19 mil pesos poniendo eso, está raro eso. Lo que me dio risa que dice 6 mil, pero no dice de qué, pesos, euros, no dice. Pero a mí lo que me costó fue lo que me costó lo que fue la palanca y volante. Con mil euros, ¿dijo mil euros? No, 6 mil pesos, sí, creo que 5 mil me costó lo que fue, todo junto lo que fue palanca y palanca y los que son pedales y volante. En dólares te salieron por 200, 300 dólares. Sí, 300 dólares me salió. En euros serían como 300 y algo. Saludos a todos. Saludos Oscar. Los que no tienen gasolina, los que no tienen gasolina, diésel, cargan aquí mismo para no estar parando nada. Toda la gasolinera por favor. Saludos a todos y saludos a Cuba. Bueno, ahí está. ¿Qué vamos a trabajar? Otra de las semanas. No disse que está en el directo. Se le jodió la compu, puso ahí Ah, sí, sí, verde, verde, verde Ah, en Perano también Personas que no tienen el DLC Oscar, Vidal, hable, digan algo Si estamos hablando Todos se están hablando, usted se quedó sordo Hasta que respondiste, muchacho Yo estaba regresando Yo iba por el lado contrario Y Vidal vino mudo hoy, yo creo Este, desde hace rato no me oye, yo hablo y hablo y hablo No, Vidal, a mí se me hace que te puso de mute A lo mejor, pues Pues yo no hablo tanto como Immanuel, poño No, así déjalo, así déjalo No, así déjalo Quiero, lo invito, yo lo llamo pa' acá Vale, vale, invítalo Por allá, por la casa Lo, lo voy a llamarle porque Pollito quiere hablar con él Sí, pues para que me ahuyentan mis suscriptores a los que están viendo el directo. Oye Coloto, ¿tú tienes familia en Puerto Rico? ¿Cómo va? ¿Y el agua no le hizo nada allá de la gente? Bueno, por lo menos a mi familia. El mal ese está encojonado allá. Ah, sí es cierto, no cambia esta cosa del directo. El hijo de mi iban a tener un crucero y se iban a parar en San Martín y no pudieron por las olas que había. Sí, sí, ya me acordé. Le puse probando. Oye, si salió uno de San Juan de allí y el capitán loco, tú llegas ver cómo se movía el crucero. Una cosa brutal, brutal. Está supuesto, está supuesto llegar a San Juan mañana. Ok, porque había olas de 10 a 25 pies. Ahora mismo está en San Tomás, yo creo. Pollo, Pollo, ¿cómo sale en YouTube? Eh, con el mismo Nick, ¿dó más pone Gamers al último? Pollo, Pollo Triple X. Ah, no, después me sale otra cosa. Es que no me deja escribir, no sé por qué cuando transmito en vivo no me deja escribir. Así como lo tengo en el Nick, en el Nick, pollito, doble X, pollito, doble X y le pones espacio Gamers. Ok, ok, ok. Ok, ok, va a gustarlo. Y pollito con boquillo. Sí, ya, 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 ya lo seté para Medicón. Eh, lo estoy esperando acá afuera. Ahora mismo puse acá afuera. Muchas gracias. Que ya vamos a hacer el... la ruta. Sí, sí, ya saben, llegamos a lo que es el descanso antes de llegar a Barstown. No es a Fresno. Aquí no, no, es para Barstown, no es el descanso de Fresno. Para Barstown. Pero puede llegar a Barstown y puede llegar a Fresno si quiere. Yo voy para Fresno mi carga. Yo, yo, es que mi carga iba para Fresno por eso. Pero el muchacho había escrito, eh, Barst... no, para eh. Finish y había marcado Barstown. Y aquí vamos a voltear a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál de ustedes fue el que puso... ¿Cuál de ustedes fue el que puso la ruta? Oye, que no vino. ¿Viste, Vidal? No vino. Igual que ayer... ¿El lead también es el link? ¿El lead también es el link? ¿El lead también es el link? No, no, no. Estamos... Estamos... Extremo. Extremo. Sí, extremo, HD, no sé qué. Ah, entonces sí. Pues vamos a hacer la ruta. No, no, no. No participé en el convoy y llegué. Fue de último. Porque sí estaba ocupado y lo vi. Vidal, uno como en el otro se siente así como percibido. No, hombre. A mí no me gustaría... No se... No se lajea. No, no, no. Paramédico. Todo bonito hasta que usted llegue a la ciudad o llegue al puerto y la gente no sabe que tiene que ir por el otro lado. No. Yo no puedo estar a... A... A menos velocidad. Siento que me van a chocar. Si freno... El lead te puedo pegar el lead atrás. Así que... No vas a hacer conmigo. Eh... Tengan una distancia. No vaya a ser que me los vaya a llevar. Eh... Con el que sí van a ir a tener cuidado es con Bart. Todos tienen que llevarse su... 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 Eh... Bart trae un pin de 630. Dime, dime. Dime. No, ahí está. Yo lo veo bien. Wow. Ahorita lo kickean. Si, es que traes un pin muy alto. Miran. Como lo tiene de pin. El está en China, por eso. Yo lo veo bien. Ahí viene Salvi, viene Salvi. Y va entrando. Se está conectando. Nada de lag. Dile a Richard que... Saludos. Pura vida. Y si no se ve que tenga lag. Ah, no. Ya se dijo. ¿Quién dijo potavia? Ahí, ahí. Eso no es... Eso no es... Eso no es... Eso no es... Barça. Viva Truth. No. No. Ya que era potavia. Eso no es... Eso no es... No, no, no. Los ticos andan con una bandera de Costa Rica. Pero... Si se ve bien el video, ¿no? Eh, paramédico. Ah, vale, vale. Ahí están todos mis amigos. Falta... Algunos amigos que... Que... No han venido... Por los... El trabajo, más bien. El euro, no. El euro, no. El euro, sí. Está enredado, güey. Si, pero me gusta el lugar de... Escandinavia. Había pasado ese lugar. Está bonito. ¿Se trabó o qué? No sé qué pasó. La ruta del baneo. ¿Qué es la bendita ruta del baneo? Explíqueme. Es de Calais. Es donde... Es más transitada. Eh... Es la más transitada. Créanme que ahí sí. Todos los días vuelan camiones. Por el lago. Ahí no te... Ahí la verdad sí nos conviene. Tú llegas a Calais y hay más de 80 personas. Siempre hay más de 80 personas conectadas en ese mismo lugar. Igual que... Directly. Creo que es el más de... Más de 80 personas. No, pero... Pero ahorita que usted se conectó hay como... Como 200. No hay tanto. Yo... Yo en veces me conecto a mediodía. Cuando el servidor está lleno. Eh... Para médico. Tenemos un... Los 900. Pero... Primero que cuando compras el camioncito. No más que modificado. Cierto. Europeo. El chasis es el corto. El más corto. En mediodía. A veces ando usted. La cabina igual. La más chica. Todo. Creo que... Lo que no saben que corre más rápido que lo de ellos. Y ya me quedé tragado aquí No veo tus comentarios para el médico ya O ya no está escribiendo O pero un empujón Empezando Si se quedó tragado ahí Y si es fújalo Oye, oye, irá, irá, ya lo está chocando otra vez Ok, chicos, ¿puedo entrar en este lugar aquí un poco? No sé qué dijo Hecha para atrás Hecha para atrás Hecha para atrás Si, había una pared invisible Yo peleando ¿Quién falta? Salvi, ¿no? Pero Salvi Se pelea y está aquí Dale, pollito Vámonos Ve el color del primero Van a chocar ya Porque no caben los dos en el mismo sitio Coño El choro no lo juega Yo le pasé eso Pero no lo juega No quiere jugar conmigo Yo estoy con un grupo aquí Cabemos como unos 25 ¿Quién no quiere jugar contigo, cuero? Un maricóncito que hay aquí A lo mejor ese no vino hoy Alvin, 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 Alvin Me da risa que se estén peleando Bueno, no se están peleando Alvin, amigo Le estábamos ostorbando al gringo para que se metiera Eh, Pelón ¿Cómo vengo de la? Pues yo no te veo lateando Hasta ahora no te veo lateando Ay, qué bueno Porque traigo lo que es el directo No es el ping Sino que es el mismo servidor El servidor hasta Uno se da de cuenta Cuando se activa uno el radio, se corta, el servidor está malo. Ah, sí es cierto, lo que es Bart ya le bajó el pin. Yo voy bien, Richard. Este servidor como una hora, como a las 5, 5 y media, se reinician, saca todos y los vuelven a meter todos los días. ¿Qué pasó con...? Es que le están dando mucho mantenimiento y este servidor está muy malo, muy, muy malo. Le dan mucho mantenimiento. Imagínate si hubieran 3,000 personas. Eh, para mí, ¿cómo? No se puede jugar. Yo no veo los comentarios. Si tuvieran cada ratito volando camiones. Ah, pues ahí me echa grito paramédico. ¿No se puede jugar? Messenger. Ahora todo el mundo chocando. Por si ocupas algo. Si tuvieran mucho yondé, ya tú sabes. No, tú vas a ver que para la expansión esvana venimos personas. La gente va a comprar el American. Yo estoy ahí velando para comprar el guía con el timón, con la palanca. Pero tú no tienes volante, pues. No, pero tú no tienes volante con la palanca. No, tengo un volante, pero sin palanca. Ah, vale, vale. Pero no tiene así como la yondé. Es que, que tiene así, es que tiene el volante, pero tiene unas paletitas a parte, a parte tercera. Pues como el G-29. No, el mío es... No, el mío es Logitech, pero es... Es bien sencillo. No vale, güey. ¿Puedes con qué sirva? Después yo te envío una foto para que lo vean. ¿No te sabes qué modelo es? Vale, amigo. Logitech. El Logitech es de algo de NASCAR. Oh, vale, vale. Creo que ya se acuerda. De hecho, yo también tengo Logitech, pero es el Dreaming Ford GT. Sí. Te acuerdas, subo una foto. El de John dejo un Sony. Sony Apex. Mi control es Logitech. Usa... Control de Play. Contigo, control así de comunicadora. Sí, control es... Desaparece que no te olvides. Por el de los... ¿Qué a todo esto? ¿A cuánto vamos a ir? Bueno, ahora mismo... Yo voy a 35 millas. Súbele a 80. Sí, porque me estoy quedando aquí. Pero las millas son millas. ¿Cuánto vamos a ir? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A 40. Vamos a pegarle a 30 kilómetros. Es 80 por ahí, así, ¿no? ¿Cuál es el vuelo? Sí, sí, sí. Y lo que se van quedando, le meten a 100. Pásale, Vidal, pásale. Aquí, derecha. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Sí, es el vuelo de derecha iniciada. Hacia El Paso Derecha e Izquierda ¿Cuban andaba de viaje verdad? Si, nos lo vemos como por 3 meses Música Cual que los... Los homeboys últimamente han sido acá en Nuevo México ¿Verdad? Tranquilo, maternal, maternal bruno cuidado que te va a pasar cura que te pasó esto me pasa por andar bien el teléfono la campaña de la carretera está no texte mientras conduce no está estiando nada más pasa pasa el que salga de mí porque todo mandando mensaje y iba a decir que derecha y aquí ya sacaba la calle a la derecha me comí tres letreros ahorita viramos para que los ponga report voy a arreglarlo tranquilo yo pero hay no manches no lo puedo arreglar la rincha lo puede poner en la tray la mía que yo no llevo nada los letreros voy a ir al taller no quería pero voy a tener que ir al taller no quería chicos para los que me están viendo estamos en las cruces ya vamos hacia tucson o no pero dónde vamos entonces al lectorio nunca yo también lo tengo pero a mí no me parecieron si porque son eventos aleatorios miren vamos en la vez pasada las cruces en el taller hicieron un evento así pero para vamos hacia san simón y de san simón probando ese evento para el multiplayer que en san simón ya no pueden esperar porque no tienen el dlc ah no 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 era eventos así mismo pero había policía habían moderadores habían administradores hay un mod para jalar ese hay un mod ya para jalar en san simón en san simón una vez paramédico nunca me había pasado eso en directo chocarme todos tenemos accidentes estás gracias 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 paramédico por tu like que solo tú estás escribiendo o hay otras personas más que están escribiendo porque no los solo a ti te veo voy por mi puesto por mi puesto de tacos siempre hay una primera vez y si bueno pues ya casi los a dónde pues si los esos son unos cabrones todo y el agua y petróleo y toda esa gente Walker texas eh déjeme recuparme al lugar que estaba como 5 patrullas más al lado olga richard topado panameño defensa varios panameños defensa seguro será mi otro grupo rapollito a dar otro accidente no, 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 no ya dejé el teléfono ah ya lo explicó saludos martin saludos, 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 saludos que pasó mayo no que iba a venir ah no, ese hombre saludo cierto mayo hasta ahorita estoy viendo que mayo no está Ese es el dueño del grupo que antes yo estaba Sí, ya me acuerdo Sí, salimos una vez de diferencia porque Como yo quería que el grupo quisiera Yo quería implementar a personas así de otros países Pero él se puso, se enojó Y casualmente uno que comenté que ahí en el grupo que venía Salió el problema con él Nomás no digas nombres No le gustó que pusiera el TAT Sí, sí, yo me acuerdo que solo andaba bailando también Había también, este lo he visto, el Bumblebee No, pero sí él es tranquilo, él no es del lugar mío Ah, ok, gracias para el médico Pero la verdad no me gustaba Sinceramente a mí me gusta correr Ya sé cómo conocen ellos Pero dice que ellos me dijeron que no, que ellos no le gustan correr Vamos a ver, yo les invito para los compones Pero no, no, no he tenido más contacto con ellos Pero lo tengo agregado en el Steam No se ha hecho Risha Y más para Ya puedes jugar Black Squad Sí, amigo Y a poder ¿Jugamos al rato o qué? Vale, vale Oscar, tú has jugado Insurgency? No, 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 no le he jugado Wow, ese es un brazo Eh, ¿cuánto cuesta o está? 3, gracias Creo que vale como 9 dólares Pero, wow Pero, wow No matas a un, no matas a un y te vuelan la cabeza Y, ejemplo, si tú le disparas a alguien No te das cuenta si lo matas a un o no Eh, vienen, vienen Quedan heridos Vamos en San Simón Así como en la vida real Vamos a llegar a San Simón Y ahorita vamos a pasar lo que es Cuidado, voy a checar un tutorial, voy a ver Ya chequeé el mapa ¿Qué tal es este? ¿Qué tal es Battleground? A ver si lo compras Está llegando a San Simón Ah, a mí, a mí sí, no, 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 no me corre ese juego Cuenta, cuenta, que lo lleve Cuánto tienes de RAM, Richard? Ah, y... Juan Si quieres al rato me puedes hablar para mañana Me hablas y te paso el DLC de Nuevo México Y los heavy cargos Para que no estés batallando De verdad no sé, hay que saber el acto Perdón Pues ahí quítale Y ahí vas a saber Creo que ese ya mi acto Yo tengo Andaron a pesar y me voy a pesar Yo tengo ocho, pero el problema es la tarjeta de video ¿Con qué tarjeta juegas? GTX 3.30 ¿10.30? Sí, es de video, pero es algo viejo, ¿no? La mía no, la mía es una normal, 2 GB Yo juego con un APU, yo juego con un A8 Con gráficos integrados y me corre bien ¿Qué? ¿A altos medios? El Basset Ground La mía no lleva El GTA no lo lleva Está chido, mi computadora no lo uso para nada más más que para jugar American League GTA no lo llevo, ya lo he tratado y no lo llevo ¿No aguanto tu tarjeta? ¿Quién es el que llama ahora que juega en el americano? Este a todo lo que usted le ponga lo aguanta, yo le juro también, pero ya GTA no lo aguanta Que raro, yo tengo la 750Ti y 4GB JC, la mía es 330, imagínese cuántos han salido Oscar, tú no puedes descargar el Runer, ese es el juego de descarrazos extremos Ah, ok, sí, ese sí lo tengo, ese El Spin Tigers Ah, firma Sí, ese mismo Ah, yo, yo, eso fue de los primeros que descargué, descargué ese Y el de, el de, el de, el de los chapulines Oiga, Vidiali, usted tiene la de los tractores, ¿no? Sí, el de, el de los tractores, sí, yo lo tengo ¿Cuál? Sí, el de Farming Sí, ese Yo tengo ese Yo también lo tengo, pero no lo entendí, ahí ya lo defiende y lo puedo Sí, hay que, hay que hacerle, hay que hacerle, pero sí, sí, es batilón, sí Digo que ya que tú puedes hacerle, pero no, no pude En línea, muy en reo, no No, 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 no Yo en este lo puedo jugar Estoy escuchando cómo, cómo están platicando A ver cómo, en qué llegan, en qué acuerdos llegan Sí, 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 sí ¿Qué tal lo descarguen? Eh, Vidiali, eh, los demás, los que vienen atrás vienen lejos No, están aquí Yo no te veo por la luz No, vale, vale Eh, ¿han visto el de O, Omnibus? Eh, Colón pega un pa, un pequeñito salto, pero como le llevo distancia, no, no me pega Pero poquitito ¿Han visto el de O, Omnibus? No, ese es un voy dando pulva No, no, es todo gringo, eh No, no, es todo gringo, eh Ah, ok El problema de GTA también es que ocupa No, pero no es gigante, nada más, es como que patea, nada más GTA ocupa 100 gigas libres Chachos, se quedaron todos atrás No, 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 hay más atrás Deberíamos de juntarnos ahorita, terminando y hacemos un captura, ¿no? Ah, ah, me acuerdo que sí, tenemos que parar esto, chon, chon ¿Por qué? ¡Grey, empátame el día para acá, para calentar un gato, yo! ¡Grey! Sí, porque ya no están esperando Sí, varias personas están en Tootson No tienen el de Nuevo México Oigan, alguien ha jugado el simulador de buses O OVNI o algo así se llama No me gustó para nada Yo quisiera tener una Lightbox para ese juego Una PC Game para ese juego, ese juego como me gusta Pero exige bastante, ¿no? Y es demasiado Ese es el que juega el Gekko, que se ve muy real Sí, el que se ve muy real, pero yo, wow, me gustó ese juego Ah, no, no, sí, ese sí se ve vacilón Entonces hay dos, entonces Tienen que registrar a la gente Sí, recibir tickets y el equipaje, ¿no? Aquí hay alguien al frente Cuidado a la derecha, está parqueado, hay dos Juan y... Ah, colombianos, soy colombiano, creo Son colombianos Eh, chicos, no se metan, no se metan todavía, no se metan Eh, bajen velocidad, chicos, ya se golpearon allá atrás Esto, me está viendo que está pasando un combo Allá atrás o allá adelante, chocaron Eh, pa' mí es atrás Hay espejos Hay espejos ¿Aquí a Tucson nos bajamos? Sí, pero grabamos en Tucson No, 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 no bajen, no bajen, no bajen Tenemos que pararnos en la autopista Deberían de compartir, este, imágenes de su setup Ya ve, a ese niño me he conocido Ah, ese niño me he conocido Ya estaba olvidando lo que es el chat Y... Y... Los comentarios Y... Y eso... Y verán Y llegando a San Simón, ¿no? Lo bueno de la mía es que la pantalla mía tiene Es una portátil de 19 y es lo único bueno Voy al taller, voy al taller Puede hecho yo mi... Baje en velocidad, baja en velocidad ¿Puedes reparar con el Fix? Ya nadie envió nada yo lo que tengo es conectada una pantalla plana y en la pantalla de la compu estoy viendo el mapa no te lo venía atrás de mi vida sí porque yo estoy mirando los retrovisores pues y yo sé que traigo una heavy cargo atrás no escardecho vienes bien todo el camino hacia el lado ok pues mi mayito no vino yo que andaba esperando que viniera cuando estés ready le pueden dar Colón dale un poquito más en bueno pues ya que se integre Richard ahí viene ya no es lo que están esperando aquí no somos más adelante pues esperándote a ti Richard no pero dios que ya están todos los que estaban aquí esperando ya ya vámonos ya llegó Alvin y aquí estamos todos los que son vamos vamos apenas va llegando Alvin se quedó atrás vamos a ver adelante a todo esto yo estoy acá bien concentrado en el juego y me va a llegar la hora de yo sí me va a llegar la hora de irme a trabajar y ya no en cuenta es que estaba haciendo el estaba probando a ver que tanto a ver si me iba a servir el el programa para descargar para grabar si no pues así con no me sirve de nada cuidado a la derecha camión subiendo tiene que esperarse él él tiene que frenar convoy stop no y aparte tienen la preferencia los que van en la carretera no si claro está pero tú sabes cómo es si se mete lo mato yo lo reporto usted lo reporte yo lo mato vale vale le comes una alita vida eso es eso saludos 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 no digan ninguna torracia no digan ninguna torracia no digan ninguna torracia y ustedes no jugaron los 18 güey ya proveniente ya visten visita ya lo viste ya viste ya viste el tabidal corre 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 нит no se me llega que no digan ninguna torrancia jajajajajaja lab Beweg sj sil hoje pat Прiste jul ask pero si es o no es debe de ser en eso estábamos ayer si es si es si tienes ese tacto y no era mitrador te reportan te van a ver saludos Paquito saludos David saludos saludos vamos en convoy vamos en convoy nosotros que tengo en buena ruta vamos hacia Bastor cuidado a la derecha de ahí por aquello va uno ahí no si ya los estoy viendo en el retrovisor yo si los uso está rebasando por un lado ciego está loco no pero si pones el el retrovisor yo por eso lo estoy viendo no pero digo está rebasando por el lado ciego dijo derecha al final entonces el lado ciego si por ahí está rebasando derecha no era recto no era recto recto era recto pero uno por ahí por ahí dijo derecha ya para que no 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 que iban arrebasando era recto o no era recto pero por aquí mismo también es en el mismo lugar no no vamos a complicar no porque dieron recto pero si yo tengo la ruta ¿por qué si estaba marcada? porque cuando se metió nos vemos en la ciudad nos vemos en la ciudad nos vemos en la ciudad manden a taller ustedes no al taller no para la ciudad ahorita Richard si yo no tenía marcado según estaba entonces ¡Suscríbete al canal! ¿Lo vamos a parar aquí o qué? Sí, sí, más adelante Más adelante Más adelante hablamos a la izquierda, nos esperamos Afirmativo Que se ve bien el video, ¿no? O se ve trabado Es que estuve usando el OBS Pero los videos me los Estaba grabando, no sé por qué ¿Quién me viene echando los talones? ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¿Aquí no? ¡Más adelante! 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 Voy a ver donde esta ese mapa porque no creo que vayan a pasar por aqui Si, si vienen por aqui, aqui los estoy viendo Ellos suben por la calle que esta en la pura H En la pura H, por esa calle es que ellos suben Eh, no se queden en la pura entrada porque no vayanse que lo vayan a reportar A donde? Derecha Que pasate Otra vez se pasaron? Oh, yo entendi derecha, yo entendi derecha Ay, ay, ay Es la derecha, verdad, aqui, la derecha Richard Si, 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 si Si por como yo entendi derecha Por alla estoy viendo uno de nosotros que va pasando por alla ahora, no se quien es Estamos parando nosotros Si, si, si Si, si Es la derecha, en el lugar Es la derecha y la izquierda Lleas en el sitio El sitio No veras en este sitio Vaya se metiendo a la pilota ¡Suscríbete! 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 ¡No sé con qué fue! ¡Ah, mira! ¡Habla! ¡Ah, mira! ¡Habla! ¡Yo pensé que era él que no tenía micrófono! ¡No, si tiene! ¡Nadmás que no habla! de hecho yo pensé que no tenía también pollito puedes verme afirma mira no puedo avanzar algo me bloquea aunque irá vete saltas métete a la carretera no te reversa métete a la carretera y vete a salir es que son no sé qué tiene el juego el juego bueno ustedes me van a creer que el pelón va para el lado contrario en serio sí porque cuando hablamos el doble doble a la derecha pero yo le acabo de escribir por el estén a ver otra vez se perdió porque richard dijo derecha yo entendí derecha que yo lo que entendí fue que era directo entonces yo retrocedí es que si era derecho no de hecho la ruta no era derecho no pero lo de aquí lo de allá sí acá no era derecho él ya tierra recto el que va atrás eh mejor que le escucha bien dile que toque F7 es mejor arriba nosotros está el taller a la mano derecha a la mano derecha según taller yo que quería terminar el directo no voy a poder estamos en Phoenix no creo que en media hora nos aventemos desde Phoenix hasta Basto Si nos aventamos 30 minutos de aquí hasta la ruta Si vamos a 510 Está cerca No voy a poder terminar el directo entonces Imagina que yo voy a Zafrasico y me quedan 935 Está cerca Mi ruta, mi carga va para Barstow De hecho ahí son 600 kilómetros Según la ruta que marca 100 veces Ya yo no sé si es que Pelón se va a ir solo Pero ya está muy largo ya Y no se devolvió Se fue Está bastante largo ya Casi llegando a la otra ciudad Pero no habían Ya le mandé mensajes privados Por usando el número Y no Ustedes escriben Barra inclinada PM10 Y le escriben el mensaje Y ya le mandé Y no, no, no Nada Bueno, yo creo que hay que darle A la otra ciudad Porque se lleva lejos ¿Dónde está Colón? ¿Dónde está Colón? Estoy al frente ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Sí, está muy lejos Vámonos, vámonos pues Vámonos Sí, vámonos, vámonos ¿Vámonos? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No sé qué. Bueno, pues ya se perdió uno, no sé por qué se perdió. Así es, no fuimos a Richel. Sí, así es. Chicos, vamos a ir a cien, a cien. Cien kilómetros, no vayan a ser millas. No, no, ya lo cambié a kilómetros. Es que casi todos los latinos lo usamos en kilómetros. Nosotros pues lo usamos en millas porque como estamos acostumbrados en millas. ¿Viste el globo a la izquierda? Sí, estaba John de saludando de ahí del globo. ¿Yo te estoy bañado otra vez o por qué no vino? ¿Qué te pasa Pullito? No, 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 es que como está viendo el globo. Estaba mirando el mapa era. ¿Qué pasa Pullito? 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 Oye, Colón. Siempre no voy a hacer la botonera. Mejor voy a hacerlo más para el CV. No más. Para eso lo voy a utilizar la tarjeta de esa. Ok. Hay que jugar un rato. ¿Qué teclado fue el que a lo último dejó a ti? ¿Qué marca? Te tengo que verificar porque lo compré en Walmart. No me acuerdo qué marca es. No te confié, no te confié. Lo compré en Walmart, pero tengo que verificarte la marca porque no me recuerdo. Ah, ok. Eh, para médicos, ¿sigues ahí? ¿Le quieren conocer de él o HP, es el que más recomienda a él? No, es negativo. No es ninguna de esas dos marcas. Es un teclado económico. Ah, ok, ok. Pero ¿no pasa Pullito? Usted funcionó super bien. ¿Se instaló? Sí. Sí, sí, funcionó, nítido. Y lo que me costó fueron algunos 10 dólares, más o menos. Es fácil de hacer, Richa. Simplemente tienes que lijarlo con mucho cuidado con una guisa muy finita. Yo dañé dos soldándolo y el tercero no lo soldé. Entonces cogí los cables con estaño y más que los puse y con la misma base que trae, los apresioné y ahí lo dejé. Y también hay algunas cosas, creo que es un pegamento especial también para eso. Seguir la línea es lo más difícil, ¿verdad? Sí, pero como ya yo tengo eso, si pudieras conseguir el mismo, yo te puedo dar los números. Pues como ven, aquí vamos con los amigos. Se me perdió cuál era el lado 1 y el lado 2. A ver cómo nos va la terminada. Pues uno es positivo y el otro es negativo. Marva, no te pegués mucho. Yo no me pego mucho, sino que de repente te detienes. Eso se llama lag. Aparte. Por eso, como yo estoy transmitiendo en vivo, por eso quiero que no estén tan cerca, pues, por el lag. Ese que se le metió adelante tiene esa maña. Frena, se queda, se va, frena. Sí, mire, un camión que se metió en el convoy, pero no supe quién fue. Sí. Esto es lo nuevo. Frena, se va, frena. Digo yo, yo no sé de qué. Ah, vale. Con que no sea Juanza. No la había visto nunca. Eh, tampoco al otro. Pero yo creo que, yo creo que son los nuevos. Es que tampoco, creo que no tienen micro. Chingues, Juanza, que se anda metiendo. Ok, bien, bien, fácil. Ahora mismo, lo... Eh, Juanza, por favor, respeta lo que son los, las distancias, por favor. Oscar, ahora mismo, lo mismo, las mismas teclas que estoy usando en la laptop, son para los accesorios, son las mismas teclas que utilicé en la caja, para no tener que estar cambiando. Sí, porque hay mucha gente que es así, sí, nosotros los invitamos, pero hay muchos que te echan el camión, y lo más porque eres invitado, les quieres echar el camión a los demás o andar parando, pero pues ese no es el motivo. Aunque sean invitados, de todos. Eh, es un poco... No es difícil, pero hay que tener paciencia para sentarte a hacerlo. Sí, necesitas ser en el lugar que no haya nadie. Aunque sean invitados, de todos se pueden sacar del grupo. O reportar, porque no es justo, que los que vayamos bien, llegue otro y te venden el camión, o vaya atrasando el convoy, pues como que no. Es un convoy y debemos estar juntos. Sin cabreo, bueno, es trampa un topo. Como cuando desarmas un motor de un carro, si te sobra el caro, Aunque extraño, extraño jugar con un paramédico. O por el carburador. Sí, para el carburador. Se agarra, se agarra cura con él, y pues más, aparte que somos mexicanos, sabemos cómo manejar y todo. De hecho, que ya andan fallando las mojillas, de hecho, de repente se apaga. A ver quién ven caos, no ven con nadie. Anda con un motor de gasolina. Eh, Vidal. Por eso lo dice, a ver quién decide, si no lleva mojillas los motores. Y Vidal, milagro que no nos van a estar. Dígame, dígame. Eh, que se está viendo en directo. No, 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 ya lo busqué, sí. ¿Por qué? Ya me perdí. No, 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 nada, nada. Me perdí, si nos llegan a chocar, ya tenemos pruebas. ¿Quién va, quién va, ahí va, palestino? ¿Quién va, palestino, ese, la carga? Bar, ¿no? Bar, dijo que iba para... ¿Bar, cuánto kilómetro? Faltan 300 para Barstow, ¿no? Sí, mate. Que sí, que como 200 y algo. Y yo en media hora me voy, en 20 minutos me voy. Sí, llegamos, Pueyito. Oye, Pueyito, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de México? Eh, Tijuana. Oh, vale, vale. Pero no, no soy de aquí. ¿Eres de Sinaloa? Sí, afirma. Él es, él árabe. ¿De dónde eres, entonces? Yo soy de Sinaloa, pero vivo en Tijuana. Ah, vale, vale. Oye, Pueyito, ¿cuándo vas a venir al Monsillo? Pues, en eso estoy planeando, quiero viajar. Lo que es en junio, voy a salir de viaje. Esa es la pregunta para acá, para ti. Me da como fumar a Panamá, ya lo veo por acá. No, no, hombre, ya, allá me salgo sin ropa. No, me da como más tranquilo. Como para mí, con otro país, le puedo. No, sí tengo planados al salir, lo que es ir a visitar a... A mi amigo paramédico, y pues, el que se me atraviese. No, pues Dios, guarde, entonces. Sí, porque no volvió, ¿no? ¿Te habéis llamado de Rayosca? No, estoy de Hermonsillo, Sonora. Ah, vale, dice de paramédico, ¿no? Ah, afirmativo. Sí, paramédico es de allá. Y fíjate, paramédico, ahora sí. ¡Chíngate! Se chocaron. ¡Mierda, me salió! Ah, cuidado atrás, cuidado atrás. Me salió una bomba y... Bajen en velocidad, bajen en velocidad. O bájense del lado izquierdo. Cuidado atrás, cuidado atrás. ¿Quién se chocó? Eh, Bars. Solito. Lo siento, lo siento, es que me salió la obra aquí. Pero ya, no, ya dejé el teléfono. Ya dejé el chatio. ¡Chale! ¡Qué frenado! Está bien, está bien. Un choque en el directo no está nada mal. En la vida real siempre hay. ¿Afirmativo? Todos los días. Yo creo que acá en Panamá no sé qué es esto. La muerte más hace lo que es el muerte de tránsito. Y hay devastiado accidente. Oye, pero ya tienes el T-800 y el T-660 del Cerritos. Eh, no, no lo tengo. El T-680 sí lo tengo. Y tengo el W-900 modificados. ¿El del Cerritos? Eh, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, pues ya subí un video con ese. A mí no me funcionó. Ahorita me mandas privado, Richard. Te te explico. Pero sobre esa información no se debe de correr por aquí. Y menos por directo. Andale. Nomás. Copyright. Y en grito... Al rato van a sacar que copyright. Cuidado atrás, cuidado atrás. Un lag. No sé si un frenazo o lag. Un frenazo. Un frenazo. Bueno, creo yo, no sé. No, pero no creo, no. Yo creo que fue un lag. Fue un lag. Casi que sin nariz. Casi te llevo, Richard. Casi te llevo. ¿A dónde vamos aquí? Mira, perdón, yo creo que está por aquí. El resto, el resto. No, va a ser a la derecha. El resto, pero como al secundario. Al secundario, a la derecha. Baje en velocidad, baja en velocidad. Ah, ok. Sí, sí, al secundario, a la derecha. ¿Quién era Toro Max? Eh, saludos, Toro Max. Yo lo hablo de amigo. Amigo de Palandra. Al amigo de Palandra. Saludos, saludos, saludos. Y pues ese se me hizo extraño. Y es de quien ese que está ahí. Hasta luego, Toro. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Hasta luego, Toro. Oye, cuidado, Fueyo, porque no estáis en el camión rojo, eh. Se quedaron varios atrás, creo. O no sé si no más ni edad. Y nada, nos esperaron. ¿Qué es el camión rojo? Pues el tuyo, ande, ole. Y sí, cierto, ¿no? Eh, ¿cuál es la derecha? O es una entrada o... O no, 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 no. Es una entrada. Ah, es al descanso que hicimos ayer, ¿no? No, ayer hoy no hicimos como ya sea, lo que es. Choulo. Ah, sí, cierto, ayer no terminé yo. Y sí, terminamos el directo. Ah, yo leí mal. Yo leí Camarón y era Camarón. Saludos, Camarón. Y 1909, ¿andá con nosotros? 1909, eh, sí. ¿Por qué o qué? No, no, porque lo estaba mirando ahora ahí, ¿verdad? Sí, yo lo invité al grupo. Ah, vale, vale. Pero pues también, si no respeta las reglas, también, como se fue Jefferson. No te frenes Oscar Si no vengo frenando No sube Te doy una repegon ¿Qué paso? ¿Te va a dañar tu camión? ¿Quién viene bien pegado a mí? Ahí viene el toro Alguien lo tengo bien pegado a mí, no sé quién es Aquí a la derecha Aquí, aquí, aquí Derecha, derecha, baja en velocidad Colón, baja en velocidad No vayas a sacar otro volando Aquí es donde siempre nos encontrábamos Derecha, aquí de la derecha Sí, de verdad, sí ¿Viste, Poyito, que sí terminó hasta el final? Sí, sí, gracias a Dios que terminamos Hay que estacionarnos a como bien el lugar, ¿no? Sí, paciencia, amigos, paciencia Los que le siguieron derecho era por el descanso, chicos Era a la derecha Era a la derecha Sí, por favor, seguí de adelante y a la derecha Porque estoy viendo eso No está en la carretera Sí, por favor, puede seguir en la otra, a la derecha Pero de todo, no le puedes seguir El que está en la carretera Le puedes seguir, subir Y derecha, derecha y derecha Alvin Alvin, sigue adelante y dobla a la derecha El Vidal también, Vidal, Vidal Te conocí por la carga, heavy cargo Bueno, chicos, pues esto es todo del convoy de ahora Ahora mismo Oscar, ¿ocupas que te enseñe o qué? Cambia la corrida Estoy esperando que se estacione Richard Ah, sí, ¿cierto o no? ¿Cómo pasaste desvida? Ya perdí el flow Por la orilla Hay por la orilla ahí Es que ustedes no lo tienen que andar en la calle Acelera demasiado Ah, ok Está como John, de que no podía estacionarse 5 horas después Eh, Richard Decirle no me gusta Dime Espérense, espérense La retaba pesita Que aquí andaba acelerando mucho El cambio Bueno, chicos, espero que les haya gustado Y suscribirse al canal Para seguir subiendo más contenidos Gracias, chicos Gracias, chicos ¡Gracias!